Vamos a regalar 5 boletos VIP pase doble para conocer a Santa RM Este 5 de octubre en Santa María la Alta Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Venga recuerden que este 5 de octubre tenemos un gran evento Y si, donde se van a estar presentando varios artistas Uno de ellos es Santa RM Y los grandes organizadores de este evento van a regalar boletos VIP pase doble Para una convivencia con Santa RM Así que es muy fácil, si tu te quieres ganar un boleto pase doble VIP Para conocer y tener una convivencia con Santa RM Es demasiado fácil Solo ve a seguirlos en sus redes sociales Porque ahí te vas a enterar de todas las dinámicas que se van a estar haciendo Para que tu te puedas ganar ese boleto Y no nada más se va a estar presentando Santa RM Sino también se va a estar presentando Winter Y también la Wets Golden Así que si tu eres fanático de uno de ellos y te quieres ganar un boleto VIP pase doble Solo ve a seguir a los organizadores en sus redes sociales Para que te enteres de las dinámicas Y así poder ganarte esos boletos Así que recuerda este 5 de octubre en Santa María la Alta tenemos una cita tu y yo Digo que yo y tu porque obviamente todo se va a estar grabando Si, ahí voy a estar grabándote Así que no te lo puedes perder Este 5 de octubre nos vemos en Santa María la Alta Con Santa RM, la Wets Golden Y obviamente con Winter Así que nada más que decir Nos estamos viendo Enamorado de tus labios Tus ojos Tus manos Soñar que somos novios Juntos despertamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!